información de la buena vale esto no sé si os va a dar rabia o no vale pero bueno tenemos el guión de la dinastía de khan el guión filtrado de la dinastía de khan no sé si os va a enfadar os va a alegrar vale pues bueno pues my time to shine hello como siempre ha dicho públicamente de lo que iba la dinastía de khan que ya como dije yo hace tiempo se ha descartado totalmente tal es un personaje que en los cómics pero desde lo que pasó con amran de was con tu manía que la cagaron con el guión enormemente porque khan no da miedo en esa película el villano de que iba a ser de lunes o marvel a los tanos no daba miedo como yo dije en mi crítica scotland sin transformarse ni nada a putazos le gana y scotland es un nombre normal voy a poner el café vale dejadme que os pareció como persona como se estaba diciendo tan perdió toda toda importancia como villano lo hizo vale y luego sumado al escándalo con jonathan mayors de golpear a su ex novia y que fue sentenciado vale culpable oficialmente es un maltratador vale o sea que lo de jonathan mayors era para desvincularse ya pero es que literal el personaje lo habían más lo habían matado su interés en alman and the wars cuantum manía tío vale pero bueno vamos a ver de lo que iba vale que yo bueno yo llevo un año diciendo que tienen que cambiar y al final me hicieron caso entre comillas de que se suponía que se trataba vengadores la dinastía de khan en esta película la tba comenzó a reunir seres ancla de todo el multiverso creyendo que son los únicos lo suficientemente poderosos como para derrotar al consejo de khan toby maguire y andrew garfield fueron los anclas de sus respectivas realidades mientras que spiderman de tom holland sirvió como ancla de la tierra 616 se pretendía que la película tuviera un alcance más pequeño en comparación con secret wars centrándose más en peter parker de holanda de holland toby maguire andrew garfield wolverine de hugh jackman y otros representadores bueno representantes no como ghost rider de nicholas cage el plan era que todos fracasarán en última instancia lo que llevaría al colapso del multiverso y a la creación de battle world por parte de khan esto luego prepararía el escenario para secret wars donde otros personajes del ncu y figuras adicionales del multiverso convergirían de battle world bueno hombre a ver dicho así no se veía mal o sea así dicho no se veía mal que pasa lo que os acabo de decir es que cada del personaje se lo cargaron tíos no tienen interés tío ¿por qué? porque hay un detalle tío según los khan el khan de Antman era el más peligroso de ellos ¿os acordáis? era el más peligroso tío y si el más peligroso le vence Scott Lang a putazos pues no sé no sé tú ves khan en los cómics o directamente khan en la serie animada de los héroes más poderosos de la tierra y hacen falta todos los vengadores para vencer a khan pues no a un khan en el UTM Antman a putazo sin transformarse le gana tío joder y encima khan llevaba un ejército cuidado que no estaba en solo llevaba un ejército era un khan yorika hasta Thanos daba miedo sentado en la silla te digo tío a mí me da pena en parte ¿no? porque la verdad mira sinceramente quitándolo Jonathan Mayors y Antman khan se merecía algo mejor que esto tío khan es un personaje que uff podría haber dado muchos juegos ¿sabes? y de hecho khan en Loki joder khan en Loki estaba muy bien tío incluso sus versiones el que prevalece el el linely ese el timely o sea estaban interesantes tío pero lo que hicieron con Antman and the Was cuantos manía a mí me mató el personaje y lo diré un millón de veces un villano tiene que dar al menos inquietud como como un poquito de mal rollo y este khan lo convirtieron en un payaso tío khan quedó bien como villano personal para Loki no lo veía mucho potencial como villano principal porque no lo vimos nunca pelear tío yo encontraba más malvado al antagonista de Guardianes de la Galicia 3 que este khan el alto evolucionador moló mucho incluso hubo un tiempo que se rumoreaba que ese actor podría ser el khan recasteado o sea en plan vete al carajo Jonathan Mayors y pillamos al tipo este vale pero da pena tío da pena pero bueno de las cosas que ocurren a lo mejor pasan para bien tío gracias al fracaso de khan como personaje hemos visto un Kevin Feige que se ha visto obligado a volver a traer a Robert Downey Jr como Doctor Doom si khan se hubiese mantenido bien pues no lo sé a lo mejor Doctor Doom no lo vemos nunca tío pero Doctor Doom lo siento mucho me gusta mucho más que khan tío a mí me gusta mucho más que khan a mí al menos y khan es un personaje que bueno se puede rescatar tío para otra historia colega y mucho más tal y como lo han planteado están ahí el consejo de khan pues déjalos ahí ya pueden hacer algo luego vale sí claro en verdad gracias a man por regalarnos el regreso a Robert Downey Jr claro que sí tío pero igual me da pena tío pero bueno pasó y ya está tío ojalá que sea para algo bueno un buen villano sería el gran siniestro de X-Men pues sí tío pero bueno dejadme en los comentarios que os parece la historia la triste historia de khan perdimos un consejo de khan pero ganamos a un Doctor Doom o a dos ¿verdad Ciri and Murphy? a ver qué pasa con eso a ver qué pasa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.